Un cordial saludo para todos, mi nombre es Daniel Andrés Maes Ordóñez, soy graduado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del Programa de Administración de Empresas. Decidí estudiar en un minuto cuando evidencié que era una institución educativa que llevaba la educación a los rincones más apartados del país, llevando esta educación y por realmente progreso a las regiones. Lo más importante que mi minuto ha aportado a mi vida profesional ha sido la inclusión del modelo pedagógico-praxológico. Evidenciar cómo la praxis del conocimiento es capaz de transformar una realidad es algo de verdad muy emocionante. Respecto a mis logros profesionales luego de graduarme de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, han sido por una parte académicos. Hace muy poco terminé una especialización en proyectos de desarrollo en la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. Actualmente trabajo como docente con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, algo que ha sido una fortuna. Y respecto a mi vida laboral, me desempeño actualmente como adesor de proyectos de inversión. Ya cuento con más de tres años de experiencia en esta área y he tenido la oportunidad de participar en la aprobación de proyectos con más de 5 mil millones de pesos. A los próximos graduados de un minuto les daría un mensaje. Aprovechen el modelo praxeológico de un minuto. Que el conocimiento que ustedes adquieren sean capaces de ponerlo en la realidad y transformar todos los contextos en los cuales ustedes se desenvayan. Soy felizmente graduado de un minuto. Muchas gracias. ¡Gracias!